Nos encontramos con el ex canciller Miguel Ángel Mackey. Muy buenas noches. ¿Cuál es, digamos, su percepción respecto a lo que está sucediendo con nuestras relaciones diplomáticas con el país mexicano? Gracias, Vicky, por la invitación. Bueno, como ya hemos visto durante todo el día, el itinerario, México ha concedido asilo a la esposa y los hijos del expresidente Pedro Castillo. La constitución política es muy clara, dice en su artículo 36, que el Perú reconoce el derecho vacío. Y, en consecuencia, lo que se ha activado es que, como ingresaron a la misión diplomática, México pidió a la Cancillería peruana la extensión del salvoconducto para que dejen el territorio nacional. Ya eso ha sido caminado. Hemos escuchado a la Canciller y entonces lo que viene será que en las próximas horas deberán dejar el país para ingresar en el territorio mexicano, técnicamente consumando el denominado asilo territorial. Esto está así establecido en la doctrina del derecho internacional público. A veces lo estamos mirando, yo entiendo, como algo que nos puede asombrar, pero son reglas, Vicky, establecidas en los márgenes del derecho internacional. Si las reglas no las acatamos, nos guste o no, entonces nos deterioramos internacionalmente. Claro, hoy día la Canciller, la señora Ana Cecilia Jarbasi, dio una conferencia de prensa en donde estipuló dos puntos, básicamente. El primero de ello era que se otorgaba el salvoconducto a Lilia Paredes y a sus menores hijos, todo esto en el marco de convenios internacionales. Hacía referencia al convenio de Caracas de 1964. Y el segundo punto es que, en base a estos mismos convenios internacionales, se procedía también a declarar persona non grata al Canciller mexicano aquí en nuestro país, ¿verdad? Todo esto está enmarcado. Eso está mal. Lo segundo es pésimo. Lo segundo es, otra vez, jalón de orejas para la Cancillería de la actual Ministra de Relaciones Exteriores. Tengo que decirlo como profesor de Derecho Internacional. ¿Por qué está mal? Porque, fíjate, ve, la declaratoria de persona non grata esencialmente es por la inconducta del jefe de misión. ¿Cuál es la inconducta que ha tenido el embajador? Que, además, a mí siempre me pareció una persona muy simpática cuando lo recibí en mi despacho cuando canciller de la República. ¿Pero él no arrastra, digamos, la injerencia política del presidente de su país? A ver, si se trata de asilo diplomático, en el ámbito del asilo no existe hostilidad ni existe intervención en asuntos internos. La doctrina, que así lo dice, es abundante, casi como el Himalaya. Vicky, tenemos que decirlo. Declaratoria de persona non grata por una consecuencia del comunicado conjunto, sí, pero eso no hemos escuchado de la canciller. Justamente para tener las precisiones de eso, yo le invito a escuchar las declaraciones de la canciller, por favor. Sí. El gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. ¿Estas fracturas diplomáticas, digamos, han sido comunes o estamos bajo un caso de excepción? Sí, pero igual, igual, la naturaleza de la calidad de non grata es impector, es personal, es por una inconducta funcional. Hemos tenido algunos casos de embajadores acreditados ante el gobierno de Perú, acuérdate, en algún momento un embajador de un país vecino del norte se trompeó con unas señoras en una tienda comercial y tuvo que dejar el país. O sea, cuando hay un deterioro de la conducta del jefe de misión, esa es la naturaleza. Pero, y en todo caso, de acuerdo a su postura, ¿cómo debió proceder? Lo que ha debido hacer el Perú, cuanto antes, era retirar a nuestro embajador en México. O sea, es la secuencia lógica. Mira, a ver, los pasos son los siguientes. Primero, manifiestas extrañeza. ¿Cómo? Llamas al jefe de misión para que venga la cancillería y entonces le hacemos saber el malestar y la extrañeza del Estado. Intenso, camina y sube un peldaño más. Llamas en consulta al jefe de misión, a Lima. Tercera posibilidad, tercer espacio, pues se retira al jefe de misión. Y cuarto, el rompimiento de relaciones diplomáticas. Esto es un ABC en la diplomacia y todos lo conocemos. Ahí los invito a que revisen el manual de derechos diplomáticos de Javier Pérez de Cuella o de Gonzalo Fernández Puyo. Eso no ha pasado. No hemos caminado conforme a este proceso. De frente hemos creído que calificando de persona no un grata, entonces ese es el carácter del que yo estaba diciendo tanto tiempo, en estas últimas horas, ¿no? Falta carácter a la cancillería. Eso no es carácter. Con eso lo que estamos haciendo es más bien cerrar los espacios, esos que la diplomacia debe siempre tener como puentes para mantenernos con México. Que en estos momentos, por el tema del asilo diplomático concedido, es evidente que se ha producido una distancia entre los dos países. Claro. La Embajada de México, el gobierno mexicano, ha emitido un comunicado el día de hoy en donde señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido al embajador Pablo Monroy Conesa a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física. La Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Carla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento. México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú. ¿Qué significa continuar operando con normalidad? ¿Qué significa lo que acaba de decir el canciller mexicano? Que las relaciones entre Perú y México se mantienen pero han bajado de nivel. Ya no tenemos un representante diplomático al máximo, que es representante plenipotenciario, extraordinario. Un embajador ahora baja. Hay un encargado de negocios que es una primera secretaria. Eso es lo que acaba de pasar. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Pues evidentemente que hay un sinsabor, una relación en fricción entre Perú y México y entonces eso en algún momento tendrá que levantarse por los trabajos comunicantes de nuestra diplomacia. Lo cierto es que las adopciones que se acaban de hacer se han juntado todas cuando debieron separarse y ahí están las consecuencias. Mira, lo que pasó también es que el Perú acaba de señalar a través de la cancillería que activará todo el proceso de extradición para la señora y los hijos o la señora cuando estén en México. Eso es una completa contradicción. Yo diría completa ignorancia en términos de derecho internacional. Porque no está amparada la extradición, digamos, si el proceso de investigación fiscal avanza. Te explico, Vicky, te explico. Cuando el asilo ha sido concedido, inactiva cualquier posibilidad de otra acción que pueda realizarse por el Estado receptor, en este caso el Perú. Ya no puede haber extradición porque la persona está protegida. Esa protección descarta cualquier posibilidad que haya un intento de buscar una extradición. No es posible que si México concede asilo, es porque cree que es una persona que se encuentra en una circunstancia persecutoria, de indefensión, de vulnerabilidad y la protege. Si la protege los cánones de extradición, por más que haya entre Perú y México un tratado de extradición que existe, no podría funcionar. O sea, para mí ha sido la segunda parte de la extradición un cumplimiento para la foto, para la cámara, para la audiencia y que se diga otra vez lo que te decía al comienzo. La Cancillería está actuando con carácter. No, ahí no hay carácter. Ahí hay desinformación, desconocimiento y más bien nos estamos entrampando en un asunto que en este momento técnicamente está acabado. Y digamos, para hablar con conocimiento, usted que maneja el tema, ¿en qué consiste el asilo? ¿Llega la señora Lilia Paredes y sus hijos a México y qué pasa? Bueno, ellos pueden movilizarse en México todo el espacio y el tiempo que ellos quieran porque están protegidos por México. ¿Y esta protección incluye protección económica? Sí, claro. Hay una protección económica, una cantidad, una disposición que dicta el gobierno de México para que puedan mantenerse mientras están protegidos por México no solamente es un cobijo material sino un cobijo para que puedan realizarse buscar un espacio para que puedan estudiar los hijos la señora pueda tener su vida ¿Y se manejan cifras más o menos de cuánto es este apoyo económico? No, no se sabe cuánto pero tiene que ser de tal manera que dignifique la circunstancia atípica, anómala que la lleva de salir de su hábitat natural a otro en circunstancias como la que hemos visto Estos niveles de calificación, Vicky no los hacemos ni tú, ni yo, ni el Perú solamente los hace México ¿Y esto por qué lo decimos? Porque la convención de Caracas a la que te has referido muy bien es verdad dice que quienes deben merecer el asilo son aquellos que tienen procesos o son por conductas políticas los denominados delitos políticos no los delitos comunes Pero en este caso es delito común Sí, pero ahora mira bien la interpretación correcta y exacta pero la calificación por parte del Estado que la concede en ningún caso da cuenta de ella no da ninguna exposición de motivos no explica qué significa eso que es un absoluto del Estado que otorga el asilo decir si otorga a Lucifer o al Arcaje Gabriel el asilo nos guste o no nos guste son las reglas establecidas sin importar porque además no las da cuando da asilo no hace una exposición no explica por qué lo da porque ese es el just imperium que tiene el Estado por su carácter estatal que es la consecuencia del pacta ¿Qué es eso? El acuerdo que han firmado todos para que cuando pase al tema del asilo pues sea una regla común que se respeta de uno y otro lado ¿Te acuerdas del caso de Julián Assange que se quedó en la embajada? Claro Él estaba imputado por asuntos de pederastra, etc. Bueno, eso pensaba Suecia eso pensaba Reino Unido pero Ecuador de Correa pensaba otra cosa que era un perseguido político mira la percepción ¿Quién calificó? Ecuador por más que para otros sea lo contrario porque esa calificación es pétrea fuerte, dura y debe así conservarse y eso es lo que tenemos que entender ¿Y cómo debería entonces tomar la cancillería la postura del presidente mexicano? Él por ejemplo ha manifestado que Pedro Castillo casi casi es inocente no reconoce a Dina Boluarte como presidenta pide adelanto de elecciones augura nuevas manifestaciones en nuestro país eso es injerencia política Bueno, entonces dejamos el asilo porque ya comprendimos que el asilo no es ni siquiera hostil ni intervención a asuntos internos y nos vamos a lo que tú has dicho yo he repetido casi como le tenía hoy todo el día de que estamos frente a una injerencia completa por parte de México México de AMLO de Andrés Manuel López Obrador ha tirado al suelo el principio de no intervención muy desarrollado por la doctrina mexicana la doctrina en esta estrada eso significa evidentemente que no le importa lo que pasa en el escenario para mí que el presidente busca un escenario de protagonismo en la región ya se viene el presidente electo que lo será a partir del primero de enero presidente de la República Federal de Brasil Lula entonces empiezan a competir lo mismo con el presidente de Colombia Petro todos quieren tener protagonismo todos quieren tener liderazgo y entonces el Perú es el caballito ¿no es cierto? que le sirve a ellos para esa vitrina de hegemonía en la región o en la subregión es una pena pero esos son los libretos irresponsables que se utilizan en una circunstancia como la que le ha pasado al Perú que es cabalmente un asunto de naturaleza punitiva donde un expresidente cuando era presidente por minutos quebró la constitución política se puso marginal todos lo vimos ese fue un acto por el cual se desdijo con la constitución política y eso evidentemente tiene que ser calificado por el derecho penal peruano y por eso sigue su cuerda natural todo ese conjunto de circunstancias de derecho nacional han sido objeto de calificaciones por un comunicado conjunto que ya hemos visto y que por esa razón llamamos en consulta a nuestros embajadores tardíamente y que ahora como consecuencia de las nuevas declaraciones lo que hemos debido hacer es retirar a los embajadores fundamentalmente en Colombia y en México donde hemos visto una reiterada manifestación contraria al principio de no intervención por sus presidentes yo le invito a ver una nota de Alonso Dávila donde se detallan en las últimas de no intervención Gracias.